Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y este nuevo video nos encontramos aquí en lo que vendría a ser, sí, estamos hoy en el survival con subs temporada 2 tour Se ha terminado ya la season por inactividad de los jugadores, básicamente por el mismo motivo que cerramos la temporada 1 si mal no recuerdo Bueno, exacto, porque terminamos una anarquía y tal, y bueno, la liamos un poco Pero bueno, esta vez hemos terminado por falta de actividad y pues yo, claro, como no tengo tiempo pues tampoco puedo revivir lo que vendría a ser el server Así que nada, lo que vamos a estar haciendo va a ser un check-in, ¿vale? Hemos empezado aquí en mi isla, ¿vale? Bueno, en mi isla, en mi zona Este sería un poquito lo que vendría a ser mi isla, que es donde he estado streameando y tal Que por cierto los streamings siguen subidos, así que si los queréis buscar y mirarlos y tal, pues seguro que os entretienen Entonces como veis, spawné en una villa, bueno, spawné en esta zona, está en una villa, ¿vale? Y la terraformé entera de color de nether, ¿vale? Estuvimos haciendo esta granja de cero tick que me la, bueno, los administradores, los moderadores me la tacharon así, ¿vale? Básicamente para evitar que hubiese lag, evitamos todas las granjas de cero tick y por eso ha sucedido esto Hice este camino con basalto, ¿vale? Aquí todas las casas también convertidas Bueno, aquí cofres y tal que habían que quitar Esto como veis, está cambiado también, cambiado por lo que vendría a ser Z, ¿vale? Z es uno de los moderadores y ha cambiado todo esto que estáis viendo por aquí La verdad, bastante curro, no os voy a mentir Y, bueno, esta zona ya del nether, que ya es solo pura decoración, ya lo habríamos visto todo un poquito ¿Vale? Y luego pasaríamos aquí donde, bueno, mi zona de cultivos, esto está sin crecer, pero bueno Mi zonita de cultivos con mi cascadita Este camino aquí, pues nada, si ese era el bioma, este rojizo, pues este así esmeráldico, no sé cómo se llama Esta zona era donde estaban los hachafacts Que no sé si habrá alguno, a ver Sí, buenos días, culona Buenos días, culona, muy bien Bueno, ojo, hachafact 2 Las hachas junto a los dogos tienen una civilización en el océano Basada en ser hacha para ser hacha Maravilloso, la verdad Muy, muy productivo Bueno, pensaba que había más, pero no hay más Así que nada, vamos a subir Este sería el almacén de hachafacts, ¿vale? Hecho por doble, ten mi base Porque le hacía ilusión hacerlo en mi base, así que le di el permiso Este portal no debería ni existir Luego tenemos este camino, ¿vale? Como veis, esta entradita aquí que hace un pequeño Un pequeño cambio, ¿no? Para cambiar en plan como de bioma Y cambiamos ese camino así de basalto ¿Vale? Con estos bloques de basalto mirando para arriba A lo que vendría a ser este camino de piedra, madera y todo esto Y, bueno, básicamente al final aquí hicimos esto Todo esto lo he hecho en survival Quiero aclarar, ¿vale? También terraformamos esto con madera Que para mí yo creo que es lo más bonito de todo Que lo hicimos así con madera y tal La verdad es que queda bastante bien Y aquí pues quería hacer una arena para PvPar y tal Pero bueno, no nos dio tiempo ¿Vale? Y esta sería un poquito mi base Diréis, hombre, pero has hecho poco Quiero que tengáis en cuenta que me han raideado Me han grifeado la base entera unas tres veces Así que, nada, no, tampoco puedo hacer mucho más ¿Vale? Me han destruido absolutamente toda la base dos veces Doble disputo Lamentable Y, claro, tampoco es que puedo hacer mucho más, ¿no? Si tengo que ir reparando y tal Así que, nada, vamos a la siguiente base Esta base, la verdad, no tengo ni idea de quién es Estaría interesante saberlo, la verdad Pero bueno Muy bien, pues esta base es de señor RCX Dicho por Nubi Y, bueno, básicamente lo que estamos viendo es Que tiene esto Y ya está, esta sería la base Nada de broma Vale, esto es una subida-bajada para la mina, supongo Eh... Bueno, dicen que eso creo Un generador de basalto Bastante interesante Bastante interesante lo que han hecho aquí ¿Cómo funciona esto? Bueno, es un generador de... A ver, ¿cómo va esto? No sé cómo va, eh Ojito Bueno, pues no sé cómo va A lo mejor no es ni un generador de basalto Pero bueno Tenemos esta zona La verdad es que está un poquito destruida No sé si ha sido por él o qué Pero bueno, una granja de cactus Vosotros os imagináis que todo esto estaba reparado Y ya está Eh... Sí, la verdad es que hace mucho que no se conecta, eh Tiene mucha pinta Tenemos esto por aquí Esto que aquí podemos bajar A ver Bueno, esta zona la verdad es que está muy bien decorada, eh Me gusta mucho cómo ha ido alternando A la posición de los bloques de basalto En vez de hacerlo así todo liso Que aquí esto personalmente no me gusta Pica hacia abajo Pégate la piedra Estos son mensajes Aquí lo que vendría a ser Pues un horno automático Bajada a la mina Muy bien De momento no estamos viendo nada en especial Esta sería la base Yo creo que está destruida Creo que esto antes era un árbol o algo así Vale Ah, mira Aquí arriba tenemos algo bastante interesante Que es lo que vendría a ser Una granja de mobs La verdad es que me gusta mucho cómo la he hecho Sinceramente El beacon no tiene puta utilidad aquí Pero bueno Esta es total que así La granja de mobs Tiene pues esto Un sistema sin Sin ítem sorted ni nada Así que nada Tenemos esto tal que así La verdad es que está todo bastante perfecto Y si me permitís hacer algo Hiper satisfactorio Simplemente para todos los viewers Que sería esto Bueno, tenemos Nada Yo creo que esto sería tal que así ¿Vale? Un muro gigante De basalto Y la base Que la bandera de España Que la repararía Pero no tengo mucho tiempo He de mirar las demás bases Y pues esto sería todo Eso sería todo A ver qué pone aquí Suscríbanse a The King No hemos visto nada Granja de ovejas Que casi me la paso Granja de ovejas Sin ovejas Han muerto Y ya estaría Aldeanos por aquí Que también se han escapado Sí, yo creo que esto Está bastante abandonado Vale Pues nada, vamos a la siguiente Muy bien Estamos en la alianza Lo que vendría a ser La parte más chetada ¿Vale? De todo De todo el mundo ¿Vale? De survival con subs Muy bien Pues os voy a presentar Un poquito la zona Si mal no recuerdo Esta es la zona De Rykuks ¿Vale? Del templo gamer Para el que no lo conozca Un youtuber Con el que me hablo bastante Esta sería la base Que tiene un árbol ¿Vale? Hongo corrupto sangriento ¿Dónde está el árbol este? Árbol estelar Que para él es un árbol especial Como veis Es un tío raro Es un tío raro Eh... Futura casa de Rykuks No talar Bueno, como veis Esta base también está a medias Me mola bastante el mood Que tiene esta zona La verdad Eh... No os voy a mentir Y... Vale Eh... Como veis Rykuks está al lado De la alianza No sé si está junto a ellos Pero bueno Tenemos esta casa Que mola bastante Me mola bastante Como la han hecho Tenemos esta granja De caña de azúcar ¿Vale? No es el otic por cierto Tenemos esta granja De cactus Que no sé para qué La gente las usa Y tal Pero bueno Beacon de 4 bloques De 4... Sí De 4 de estos Un montón de shulkers ¿Vale? Eh... Esta gente tiene tantos shulkers Porque en el centro Regalábamos shulkers Para evitar que se cargase Más mundo Para... En los aldeanos ¿Vale? Eh... Bueno Esta zona de better rock No sé qué es exactamente Ok Es el portal Vale, vale Defensas de doble Así raras Muy bien Este sería un pequeño almacén Bueno Más ender chest Como vemos Esta sería un poquito En la zona más chata Esta bandera No sé si es una bandera Qué coño es Pero bueno Tenemos este muro Mi muro No os voy a decir Qué favorito Porque tampoco quiero Quedar mal yo Pero... Eh... No Está muy bien La verdad Me gusta mucho Como lo han hecho Eh... Sin duda alguna Esto lleva un curro impresionante No sé si lo han hecho En creativo En survival Supongo que en survival Pero mola Que flipas ¿Vale? Este muro Es la putísima polla Han hecho esta torre Eiffel ¿Vale? En el inicio tenía una bandera distinta Pero puse la bandera correcta Como estáis viendo ¿Vale? No se... No se merece ninguna otra bandera Lo que vendría a ser Esta... Esta bonita torre ¿Vale? Como veis la construcción Está brutal La construcción de esta torre Está increíble Han hecho aquí el Big Bang ¿Vale? Que por dentro Pues no sé si tendrán algo Nada Simplemente los bloques de Redstone Nada Qué cutres son esta gente No, de broma Y pues esto sería un poquito todo Esto sería un poquito todo Lo tenemos aquí por esta zona Como un coliseo Por lo que tengo entendido Sí, aquí supongo que Pelearían, ¿no? Un poco exceso de iluminación Pero tiene pinta de que Pelearían o algo No lo sé Ojo, ojo Aquí han aplanado, ¿eh? Esto no sé si lo han aplanado A ellos o qué Bueno, como vemos Aquí han cortado un poquito Lo que vendría a ser la montaña Y vamos a ver Esta otra parte Que no sé quién es Sinceramente Pero la verdad es que Pintaba muy interesante Que es... Bueno, hemos estado en muralla Así que aquí ya sí Esto es la polla Yo no sé quién ha hecho esto Pero esta muralla Es la polla Tanto esta como la otra Son dos murallas Increíblemente espectaculares No sé quién ha hecho esto Repito, pero Mis dieces Los cultivos molan mucho Está todo muy tematizado Me gusta bastante Esta escalera un poquito Ojo He cogido el staff sin querer Vale Esto está increíble Vale, está increíble La verdad Quiero dar un 10 de 10 A quien haya hecho esto Como veis Está todo un poquito a medias Pero bueno Esta construcción La verdad es que se ve brutal O sea, se ve brutal Sinceramente Bueno, al lado de lo que vendría a ser Mi base Está esto tal que así Vale Esta cosita rara Yo la grabo Porque no quiero que nadie se enfade Porque le he enseñado su base Es esta chusta Y... Y ya está Literalmente no hay más Para quien quiera una mesa de encantamientos Aquí tenéis una, chicos Muy bien Base de doblets Vale, vamos a iniciar a verla desde aquí Como estáis viendo Sistema de almacenamiento Vale Zona de farmeo de recursos Gran madera y estas cosas Calabazas Terraformeo Vale, bastante increíble Terraformeo que ha hecho aquí O sea, la que se ha montado Mirad, mirad, mirad Todo esto está terraformado Esto aquí aún estaba destruyendo Por lo que se ve aún estaba haciendo terraforming Más o menos Vale Más que destruir ha quemado, creo Ha hecho esto tal que así Vale Estas murallas Con verruga rojiza En el centro Molan bastante las murallas Se nota que aún le queda un poquito de decoración Esta pilar Muy bien hecho Me gusta como ha ido variando entre los tipos de bloques de piedra Esta zona aquí un poquito Yo hubiese añadido alguna que otra cosa Repitamos que esto evidentemente está en modo de En una especie de fase beta, ¿no? Como aún se está desenvolviendo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nada Esto sería un poquito la fase Ay, la base, perdón De lo que vendría a ser el señor doble de alpaca Un administrador Yo creo que la parte más bonita para hacer una foto es esta ¿Vale? Esta sin duda alguna es una parte preciosa De hecho, la voy a hacer ahora mismo ¿Qué coño? O sea, mirad esto Mirad esto Negadme Decidme que esto no es precioso Decídmelo Decidme que esto ahora mismo no es preciso Si hay un puto pato en medio, la verdad es que no Pues nada, esta sería la base de doble Y pasemos a la siguiente Voy a estar revisando que no me he dejado nada Aunque creo que no me he dejado nada, ¿eh? Bueno, pasemos a la siguiente base, gente Y bueno, gente Para finalizar Vamos a estar aquí en el hub ¿Vale? ¿Debéis por qué el hub? ¿Y por qué no visitas más bases? Bien Quiero aclarar que las demás bases Están un poco lo que vendría a ser Esto Destruidas ¿Vale? Por lo que se ve Ha habido paseitos de hackers y tal Y es por eso mismo que os voy a explicar Cómo vamos a hacer la tercera temporada Aún no tengo planeado hacerla Porque como digo No tengo tiempo Ni para hacer Lo que vendría a ser La segunda Pues no voy a hacer otra más Entonces Básicamente lo que voy a hacer Va a ser un sistema de pago ¿Vale? Que solamente puedan entrar miembros Gente que haya pagado Y lo voy a hacer mediante Un servidor ¿Vale? Un host Que pague yo O alguna cosa de estas Así que aún queda bastante Para hacer algo de ese estilo ¿Vale? Muy bien El hub Básicamente Tiene una granja de hierro ¿Vale? Que si le damos aquí Pues empieza a generar Iron Golems Y se muere automáticamente Llevando el hierro tal que aquí ¿Vale? Un método para evitar que la gente Se hiciese 4000 granjas de hierro Que provocan mucho lag Debido a los aldeanos Este árbol Que es bastante curioso Con esto aquí queda bastante bien Este otro árbol ¿Vale? El hub fue hecho por los administradores ¿Vale? Por si alguien se le pregunta Aquí había antes un portal Pero por lo que veo Lo han tapado Sí Lo voy a volver a tapar Perfecto Han hecho esta muralla La verdad es que la muralla Me gusta muchísimo Aquí otro árbol ¿Vale? Perfecto Y bueno Varios árboles Ah no Este es el que tenía el portal Ok ok Este es el árbol que tenía el portal Y lo que os he dicho antes Que aquí en el centro Habían unas cosas que te daban Shulkers ¿Vale? Que tú haces así Y en teoría se repone automáticamente Como estáis viendo ¿Vale? Entonces esto lo puse yo Aquí es donde estaba La zona de donde baneábamos a gente ¿Vale? Esto simplemente Nombres de gente que hemos baneado ¿Vale? En total 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh god Dime que todo esto no son baneados 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Me cago en mi puta madre 15 players tío Y debe haber alguno más por el mundo Pero 15 jugadores Lamentable Bueno La comunidad de Betro Luego dicen que es la mejor de todas Una polla Chabala Una polla Vale pues nada 15 jugadores Que los hemos invitado Y nos han traicionado Han traicionado a la confianza Que le hemos dado Una lástima Pero bueno Y es por eso que hay muchas bases Que están destruidas Por culpa de estos 15 jugadores No voy a decir sus nombres Me chupa un huevo Como se llamen Así que nada Esto sería un poquito Todo ¿Vale? Quiero agradecer Absolutamente a todos Los que habéis entrado Al servidor Mientras estaba haciendo streaming A los que habéis entrado Bueno Mientras no lo estaba haciendo Los que habéis estado Manteniendo activo Este servidor El máximo tiempo posible Que habéis podido A todos los administradores Que han hecho un trabajo Excelente Muchísimo mejor Que en la primera temporada Y pues nada Repito Lo de la tercera temporada No sé Cómo la voy a terminar haciendo ¿Vale? No sé si la voy a terminar haciendo A lo mejor no la hago A lo mejor no hago Una tercera temporada Porque digo No me sale rentable ¿Vale? Puede ser Puede ser Pero bueno Quería despedir el episodio Dándoos las gracias ¿Vale? Esta segunda temporada Ha sucedido toda en directos ¿Vale? No he hecho ningún vídeo Porque no lo he encontrado oportuno Sinceramente Los vídeos de la primera temporada No tenían mucho sentido Y estos de la segunda Pues tampoco esperaba Que tuviesen También Demasiado sentido Muchísimas gracias Al señor Vicecrack Que ha pagado El Realm Y pues nada Un aplauso para todos vosotros ¿Vale? Un aplauso Muchísimas gracias A todos los que Habéis estado aquí Apoyando Los streamings Los que os habéis suscrito Para entrar al servidor Los que me habéis seguido En Twitter Que lo tenéis abajo En la descripción Los que habéis seguido Mi canal secundario Y tal Y pues nada Ya sin más Voy a tapear a todos Los que están aquí Muchísimas gracias A todos estos ¿Vale? Tanto Musical Nubi Como Zeta Que bueno Zeta es un poco tímido Muchísimas gracias A estos cuatro cracks ¿Vale? Que me han estado Haciendo el tour Bueno Musical no Si Musical se ha conectado Y ha chuparla Pero bueno Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido A lo mejor Estamos ante la última temporada De survival con subs A lo mejor Habrá más Depende de vosotros Y de cómo Os comportéis en un futuro Según el canal y tal Así que nada Me despido con estos Tres mongolos Dos son Moderadores Y otros musical Un jugador muy activo Así que nada Muchísimas gracias De verdad No me enrollo más Y nos vemos En la próxima gente Chao Nos vemos En la tercera temporada O no Quién sabe